Hola a todos, soy Andrés Extreme LOL En un nuevo video Y hoy estamos en el Human Fall Flat Con Brian Enaz Ese mismo Y que mamada significa Human Fall Flat Flat no es bandera Eso es como... Un mano cayendo plano o... Si pues plano si es, pero bueno Vamos a personalizar este monigote, ¿no? Bueno, y me dejaré este traje de Breaking Bad Será como si Santa fuera el que vende la meta La meta es ser presidente Ya, ya está, mi Santa ahí cayendo En Steam ahora se pone... ¡Eh! ¡Eh! ¿Todo estás, güey? Y aquí es donde inicia lo del Inception Tú eres igual al perro de Breaking Bad No, no Te matas solo No, 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 no ¡No! ¡Suéltate, güey! ¡Suéltate! ¡Jajaja! ¡Nunca! ¡Agárrate! ¡Sí! ¡Agárrame la mano! ¡Agárrate la mano! ¡Súbe, Brian! ¡Súbe! ¡Amigos! ¡Ojame! ¡Jajaja! 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 Bueno, bueno, ya Vamos a empezar Agárrate esta Tú agárrate esa No la necesito Los tutoriales son para subnormales Pues me la llevo Solo necesito mis puños Buenas ¡Soy! ¡Eh! ¡Sis! ¡Wow! ¡Eso, eso fue tan poético! Lo voy a poner de esto a un whatsoever ¡Sis! ¡Humans! ¡They will run into every door they encounter! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Folo, ¡folo, ¡fono! ¡Jajaja! ¡Eh, we, we! ¡Jajajaja! Es para servos borrachos ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Yo te lo quiero a muchos! ¡Jaja! Abrazos ¡Brian y su cajita de los guardians! Tu eres el de la mentafetamina Le hago twerk Esto hace santa el resto del año cuando nos está repartiendo regalos No puedo darle con las cajas Un cambio es necesitado La ve tu caja Te aventaste por tu caja y no mames Y perdí la otra A ver vamos a bailar tango, aquí están mis manitas tomadas Brian es un profesional hasta me puede levantar No, Brian no te salgas John Cena John Cena John Cena Vamos de la mano Vamos de la mano Toma la mano hermano Epa ahí estamos Vamos 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 a pasarnos este nivel tomados de la mano listo? Yo me acerro de acá y tu lo sueltas agarrado Listo y listo No me sueltes Brian Sueltate tu y te agarras pero no me sueltes No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por otro lado, si, por otro lado Parecen unos idiotas Espera, espera, quédate, creo que puedo hacer que esto se nos cierre entre las manos Si, ah, Brian, no, mi brazo Dime que ya hay un botón No, no hay nada Suéltame, suéltame No, mi brazo Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Se fue romper el brazo Eh Una cajita de agua al viento No Prion esta presentando síntoma de abstinencia Afinese Yo este lo quiero mucho Aver, segun veo Esta cajita no sirve pa nada, tírala Ahi no le guarde las metas As metas de la vida Mira esto, mira esto Si te das cuenta aqui, ahi esta Vas tu, vas tu SY biggest este muchacho enorgullece a su nación oh que calidad este muchacho me llena de orgullo yo lo hare mas epico aun bruh oh no logre, no logre te lo digo me dañan para los olimpiados dos tres cuatro cuatro voy a echar esto uuh papá no, brayan no brayan te paso mi mano tienes que agarrarme esto listo somos un equipazo se nota que brayan pasó por aqui aqui hay una de sus cajitas eh donde esta esta aqui conmigo en el piso ah mira ahi esta ahi esta alla mira como he casado yo ahora eeeh ahi 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 creo que ya No No, Rayan no Giraalo papá, giraalo Giraalo papá, giraalo Giraalo No, papá no No Yo ya estoy borracho No estoy No haces eso Estoy que me ca... Que me ca... Me estoy viajando No, 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 cálmese Solo yo, a su casa No te voy a bajar por ti 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 Suba 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 Abre la mano Espera, espera, espera Espera que se que puedo A ver Agarrate de mi Bryan, agarrate de mi Suba Subo Subo Agarrate del borde Bryan, agarrate del borde Listo Listo Subo No No Eh wey, lo logro We are the champions Listo Aquí estamos Bueno Bryan, los dos vamos Eres igual Eres igual, has visto ese Que hace eso, vamos a agarrar la cuerda Buena idea, buena idea Pero agarra Es como Es como Es como Es como Vamos Vamos Quédate viéndolo Ehhhh Pero que onda con el santa Le esta dando artritis O algo yo que se Porque no agarra las cosas Artritis o ni Venga porca no jodan Es que al otro lado de esta cosa hay una Una puerta Listo Listo ya subió Wey, ven para acá Como? Por la derecha hay un camino Siento aquí pa allá Uy, pa ancla No 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 puede ser No me la creo No me la creo No me la creo En el maldito final Así es la vida Mi vida Llegué a la cueva Brian y yo perdimos el farolito Pero bueno Llegué a la cueva Según me vieron aquí están los secretos de la vida Así que vamos a entrar a ver Que mamadas Ahora No se ve una miercoles En serio No se ve nada No se ve nada Porque entonces si necesitamos el farolito Bueno Ya No me pregunten como terminamos así Sube La dominada Ya Ya Yo también puedo Yo también puedo hacer una dominada Claro que yo también puedo Vamos a pasarnos Este caso Así agarra ahí Muy crack Creo que inventamos el salto doble La dominada Yo también pongo la dominada Ya No logramos Y que Pero donde está el farol Y Y Y Y Y Y Y Y Ya llegué a casa Uy eso Un cuadrito ¿Dónde te fuiste? No nos separamos así es como muere la gente Y Tengo un cuadrito Mira acá y pase a dominada Entonces acá era Listo Va Brian Va para crack Eh suéltate un poco Eso 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 Suéltame otro brazo Suéltame la Ahí Te subo Puedes Si subí Ahora te subo aquí Súbeme Estos héroes salieron de la cueva porque no había nada más que ese méndigo cubo El cual tuvieron que dejar porque les estorbaba Y así fue como nuestros héroes concluyeron su travesía Bueno Bueno Para festejar la victoria que llegamos aquí vamos a bailar un sanjuanero Gira Gira Espera un momento ¿Eso siempre estuvo? ¿Qué? Si siempre estuvo ¿Por qué no fuimos por ahí? Es porque nos gusta lo complicado No Es que era la vez Bueno jóvenes Este es el fin De los tiempos Ya saben Por otra parte debe darle like su tío con la nariz El 28 de noviembre A las 3.30 Y debe ser un miércoles Si no 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 habrá Bueno ahí se ven joven Paz de rodas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!